Bien, esta PNL que proponemos está encaminada a la modificación del Decret 68-2013 que regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Preus, así como el procedimiento simplificado de actualización de las tarifas de agua potable. Proponemos esta modificación porque el Decret vigente deja a las personas en situación de indefensión de avampuchades de preu de la agua arbitrarias por dos motivos. El primer motivo es la infrarrepresentación de las asociaciones de consumidores usuarios en la Comisión. El segundo motivo es el procedimiento de actualización de las tarifas de agua que penaliza a los pueblos que estalvían agua. Anem per parts. Respecto a la composición de la Comisión de Preus, en ella participen tres representantes empresariales pero son dos representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios. No tienen por qué haber más representación empresarial que de los usuarios finales, más representación de intereses privados con intereses comunes, intereses generales. Pero yo insté al Consejo a que equilibre esa representación en la Comisión que siga equilibrada desde los colectivos. Respecto a la segunda cuestión, la actualización de las tarifas, el decreto establece una fórmula matemática per calcular el coeficiente de actualización. Pero obtenir la tarifa actualizada, el que fa es multiplicar la tarifa vigente per ese coeficiente de actualización y en principio sembra un mecanismo neutro, pero en realidad es tramposo. Y es tramposo porque el cálculo del coeficiente de actualización incluye un otro coeficiente corrector que es el coeficiente de retracción del consumo que se aplica cuando el consumo real es inferior al previsto para la empresa prestadora del CERVEI. El cálculo de aquel coeficiente de retracción del consumo es basado en la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos previstos para la empresa. El efecto de aquel coeficiente de retracción es incrementar el coeficiente de actualización con la cual cosa se incrementa el precio del agua en la tarifa actualizada. Y por tanto, el agua es más caro para los vecinos. Si la gente ha estalviado el agua y por tanto ha reducido el consumo la empresa tiene menos ingresos que los previstos y aquel decreto del PP le permite a la empresa puchar el precio del agua. Es decir, el que va a hacer el PP con aquel decreto es pucharle el precio del agua a las familias que estalvían el agua para satisfer las expectativas de negocio de las empresas prestadoras, dice CERVEI. Aclararle a la señora diputada del Partido Popular un pareí de cuestiones respecto a lo que había explicado en la seua intervención. Pero una banda, mire, no es tracta de que es desconfíe de la decencia de las personas de la Administración que están en la Comisión de Preus. Pero coincidirá a mí que a la vista del contingut de este decreto pues mire, la esperanza en que no se beneficien unos interesos concretos el interés general contravenen principios de política ambiental reconeguts a escala española a escala europea y a escala internacional pues mire, esa esperanza lo que hemos de hacer es garantir que a mí un taquígraf por parte de todas las partes interesadas se pueda cumplir y que realmente las decisiones que se prenen en las comisiones de preus siguen absolutamente equánimes y justas. Pero una otra banda verá, las empresas como ustedes bien saben y todos sabemos tienen un objetivo que es maximizar beneficios y ese objetivo es absolutamente legítimo y de hecho es la motivación de su actividad y por tanto esa maximización de beneficios se ha de hacer dentro del marco legal. El que ha de hacer el marco legal para que esto funcione de una manera adecuada es poner los límites en los cuales la actividad empresarial la actividad particular de cualquier persona física y jurídica no lesione interesos de otras personas y más cuando se trata de una cuestión tan vital como el acceso a la agua potable que es un derecho más. Per tant del que se trata es de que esta normativa tenga totes garantías para que bons comportaments que están presentes en la nuestra sociedad no siguen penalizados como está pasando con la aplicación automática que se está haciendo y que se ha hecho de ese coeficiente de retracción del consumo. y por último respecto al equilibrio económico financiero de las empresas concesionarias evidentemente se ha de mantindre el equilibrio económico financiero de las empresas concesionarias pero cas per cas no hacen café copa y puro para todos. Eso no es aceptable y si en el caso de que la empresa entrara en una situación en la cual no puede hacer front pues para eso está la comisión de seguimiento de ese contracte pervore quiénes son las soluciones que se pueden arribar a hacer pero no de manera automática utilizando un termo jurídicamente indeterminado como son los ingresos previstos escolté que yo preveré lo que me me doy la gana y eso no es aceptable por tanto consideremos que conceptualmente ese coeficiente de retracción del consumo penaliza alestalvi penaliza el bonus el uso racional del agua y per tant no te rao de ser y pero en altra banda está basada en un en un concepte que son los ingresos previstos que están absolutamente indeterminados se han de buscar acabe acabe en un segundo se han de buscar altres mecanismes evidentemente pero hay yo es el que el que proposen es que aqués se elimine per pervers y se utilicen altres mecanismes que siguen adecuados que siguen adecuados con las 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 Gracias.